Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Su fama eterna es Su voz Un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz Radiante más que el sol Su amor Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Marcos Capítulo 9, versículo 33 Y llegó a Capernaul Y cuando estuvo en casa Les preguntó ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron Porque en el camino habían disputado Peleado Peleado entre sí ¿Quién había de ser el mayor? Entonces Jesús Se sentó Y llamó a los doce A los apóstoles Y les dijo Si alguno quiere ser el primero Será el postrero de todos Y el servidor de todos Y tomó a un niño Y lo puso en medio de ellos Y tomándole en sus brazos Les dijo El que reciba en mi nombre A un niño como este Me recibe a mí Y el que a mí me recibe No me recibe No me recibe a mí Sino al que me envió Amén Cierra los ojos Dispón tu espíritu Para que esta palabra Llegue a tu corazón Amado Dios Todopoderoso En el nombre de tu Santo Hijo Jesús Hoy disponemos nuestros corazones Nuestras mentes Nuestros espíritus Para que tú nos hables Espíritu de Dios Toca mi vida Tómame como un instrumento En tus manos Para poder enseñar tu palabra Y toma la vida de mis hermanos Para que ellos la puedan Comprender Y la puedan poner en práctica Esto lo pido Señor En el nombre de Cristo Jesús Háblanos por favor Espíritu Santo Amén Buenos santos hermanos El tema que hoy nos va a ocupar Lo he titulado La verdadera grandeza Ahí lo puede ver en pantalla Ese va a ser el tema de hoy ¿Por qué la verdadera grandeza? Voy a explicarles la escena La escena se desarrolla en la ciudad de Capernaum Una metrópoli comercial En la época del Señor Jesús Ubicada al noreste del Mar de Galilea Una ciudad costera En esta ciudad Jesús tenía Su lugar de encuentro ministerial De ahí partía generalmente a hacer Sus campañas evangelísticas Era como el centro misionero del Señor Digámoslo así Esta ciudad fue el lugar donde sucedió Esta disputa o pelea En medio de los discípulos Jesús venía con ellos Hacia la ciudad Y él notaba Que detrás Venían los doce peleando Obviamente no a grito entero Pero él sabía Que estaban discutiendo Sin embargo no les dijo nada En el camino Y esperó a llegar a casa Cuando él llegó a casa Y se sentó en la mesa Les hizo una pregunta ¿Cuál era la pelea entre ustedes En el camino? ¿Por qué disputaban? ¿Por qué estaban peleando? Obviamente el Señor lo sabía Pero él quería darles una enseñanza Espiritual acerca de esto Ellos estaban avergonzados Ante la pregunta del Señor Jesús Y lo único que pudieron hacer Fue callar Dice que no fueron capaces De explicarle Que en el camino Habían estado peleando Sobre quien iba a ocupar El primer lugar En el reino de Cristo Jesús ya les había hablado Que el reino de los cielos Se había acercado Y que muy pronto Su reino sería establecido Y ya estaban peleando Entre ellos Bueno y quien va a ser el primero Y quien va a estar después Hay que recordar Que los hijos de Cebedeo Hicieron eso Juan y Jacobo Fueron más atrevidos En alguna ocasión Mandaron a su propia mamá Y le dijeron Señor Yo quiero que mis hijos En tu reino El uno se siente a tu derecha Y el otro a tu izquierda Y el Señor le dijo Usted no sabe Lo que está hablando Mujer Ellos podrán beber La copa que yo bebo Pero el sentarse A mi lado No está Determinado por mí Sino para los que Mi padre quiera colocar Así que había una guerra En medio de los doce apóstoles Son cositas Que uno lee la Biblia Y no los ve Y por eso estos temas Me gusta tratarlos ¿Por qué? Porque muestra La humanidad De los apóstoles Eran hombres Como nosotros Hombres humanos Hombres con errores Hombres ambiciosos Hombres que querían Ocupar posiciones Y este es un problema Que se presenta También en las iglesias Las iglesias También hay esas rivalidades Y a veces Hay envidia Y hay enojo De algunos Porque Dios pone A otro por encima Y en el pastorado Si que más hermano Ni se diga Cuando Dios levanta A un pastor Y lo bendice Eso crea No crea Crea comezón Allá En el corazón Aunque somos siervos De Dios Y espirituales Mostramos nuestra Carnalidad Muchas veces En estas áreas Así que estos problemas Se ven en el cristiano En las empresas En las familias En los hogares Hay esposos Por ejemplo Que le dan Cierta piquiña Porque su esposa Gana el doble De lo que él se gana Y en vez de estar Agradecido con Dios Porque ella es mejor Proveedora que él Entonces se enoja Y ya no la mira bien Porque ella es la que gana más Y debería ser al contrario Hombre dele gloria a Dios Porque su esposa Dios la ha bendecido Pero no Crea cierta Antipatía O cuando los padres Fijan su atención En un hijo Más que en otros Los otros hijos Empiezan a sentir Esa envidia Recuerda a José Y los hijos de Jacob Como lo quisieron matar Y lo metieron En una cisterna Luego lo vendieron Como esclavo a Egipto Porque le tenían Porque le tenían envidia Así que este problema Estas peleas Y estas riñas De quien es el primero En las familias En las empresas En la universidad En el colegio En la iglesia Esto es el pan De cada día Y lo vivieron También los apóstoles Así yo no sé Si les agrada Mi tema Quieren oír Este tema Y quieren aprender Un poquito De la palabra Amén Bueno Entonces dice la palabra Que como ellos No quisieron Explicar el Por qué peleaban Jesús les dio Una lección Y les dijo Que el que quisiera Ser el mayor De ellos Tenía que ser El menor El postrero Y que el que quisiera Ocupar el primer lugar Entre ellos Tenía que convertirse En el esclavo De todos En el siervo De todos Y el Señor Tenía sus razones Para decirlo Porque el dijo Yo no he venido A que me sirvan Sino a servir Y a dar mi vida Por todos Y es la verdad Jesús durante Tres años De ministerio público No hizo otra cosa Más que servir A la gente Ayudarla Extenderle la mano Bendecirla Y esto es bonito Hermano Cuando lo hacemos Sin esperar Nada a cambio Pero Pero siempre habrá Vuelvo y repito Ese deseo De querer ocupar El lugar De otro De no conformarnos Con la posición Que Dios nos ha dado Y esto es un error Que hoy como cristianos Vamos a tratar De corregir Porque muchas veces Fallamos Ojo que me estoy Incluyendo No me vengo A dármelos Aquí del mega espiritual Todos pecamos En esta área Y tenemos que aprender A cambiar Esa conducta En nuestros hogares En nuestras familias En nuestra empresa En la universidad Porque la palabra Dice que el que Se enaltece Será humillado Pero el que Se humilla Será exaltado Por el poder Del nombre de Jesús Así que ocupemos El puesto de abajo Y no el de arriba Jesús dijo Cuando ustedes Los inviten A un lugar No se sienten En la primera mesa En la primera fila No va y sea Que llegue alguien Más especial Que usted Y le digan Oiga que pena Que ese puesto Estaba reservado Para otro Y terminen Pasándolo Al último lugar Entonces Jesús dice Cuando usted lo inviten Ocupe el último lugar Sea humilde Siéntese atrás Y cuando llegue El dueño De la fiesta De la reunión Lo vea usted allá Y diga que pena No, no, no ¿Cómo te vas a hacer allá? Este puesto Está reservado para ti Entonces en vez De ser humillado ¿Tú serás qué? Exaltado No trates de llamar La atención Es lo que dice Jesús Sé humilde Que Dios te va A levantar Cuando sea necesario Amén Esa es la enseñanza Del Señor Entonces Para enseñarles A sus apóstoles Que para ser el primero Hay que ser el último Y que para ser el primero Hay que ser el servidor De los demás Jesús toma un niño Y lo pone en medio De todos los apóstoles De los doce Y le dice Si ustedes no se hacen Como este niño Si ustedes no se convierten Como este niño Ustedes nunca serán Los primeros En el reino De los cielos Así que si ustedes Quieren ocupar El primer lugar Tienen que asumir La identidad De este niño Como es un niño Un niño Un niño no pelea Por sus derechos Un niño es humilde Un niño es la persona Más sencilla Usted lo puede engañar Fácilmente Porque tiene un corazón De niño Así que él dice Que el que reciba Un niño Como este No lo recibe No lo recibe A Jesús Sino al Padre Celestial Que lo envió Así que la invitación Del Señor Es que nos volvamos Niños En todo En toda nuestra Manera de vivir Que no exijamos Derechos Sino que estemos Dispuestos A dejar Todos nuestros derechos Por bendecir A otro Porque Dios Se encargará Luego de levantarnos A nosotros No luches Por darte A conocer Y ser el primero Porque seguro En el reino De los cielos Será el último Entonces uno Tiene que mantener Un perfil bajo Dios detesta El orgullo Detesta la arrogancia Detesta cuando Queremos sobresalir Y que nos aplaudan Y que nos abracen Y nos reconozcan Mantenga un perfil bajo Hermano Y que la gente Lo ame Pero por lo que usted No porque usted Quiere que la gente Lo aplauda O lo reconozca Esta es la enseñanza De Jesús Jesús no necesitaba Anunciarse Que iba a llegar A algún lugar Él simplemente Llegaba y la gente Corría Porque mantenía Un perfil bajo Es más Jesús hacía milagros Y luego que los hacía No decía Oiga vayan Y anuncien Mire lo que yo estoy haciendo Todo lo contrario Les decía Callen la boca No le digan a nadie Que yo lo sané Jesús mantenía Un perfil bajo Y entre más Le decía la gente Que no dijera nada Más lo publicaban Porque él no quería Llamar la atención Él quería pasar Desapercibido Así que hermano Tenemos que aprender Tanto de Cristo Tanto tenemos Que aprender de Él Que el apóstol Pablo Dice Sean imitadores De mí Así como yo Lo soy de Cristo Yo quiero aprender Todos estos pasajes Porque quiero Parecerme más a Él Quiero Corregir tanto Los errores Que como humano Cometo Que estos temas Son básicos Para ser un verdadero Cristiano Así que ¿Quién quiere estudiar Esta palabra hoy? Entonces voy a entrar Y voy a desglosar Mi estudio Primer punto En números romanos La codicia De ahí se origina todo Esa riña Esa pelea Esa disputa Entre los discípulos No era otra cosa Más que pura codicia Deseo de quitarle La posición a otro Leámoslo y verán San Marcos capítulo 9 Versículos 33 y 34 Y dice Llegó a Capernaum Y cuando estuvo en casa Les preguntó ¿Qué disputabais Entre vosotros En el camino? Más ellos callaron Porque en el camino Habían disputado Entre sí ¿Quién había de ser? El mayor Hermano Estaban peleando Por puestos Estaban agarrados Los apóstoles Uno no puede creer Que hombres de Dios Hagan esto Pero si lo hacen O si lo hacemos Mejor Si peleamos A veces Cuando somos egoístas Cuando no queremos Que otro esté Por encima de mí Cuando somos codiciosos Cuando no nos conformamos Con lo que Dios Nos ha dado Y entonces Arde la envidia Y ande la La rabia Y entonces Empiezan Pero que hace ese Ocupando ese lugar Yo lo haría mejor Que él Nunca envidies A otro Porque entre más Envidies a otro Menos Dios Te levantará Cuando tú envidias El esposo De alguien De alguna hermana Esa vieja Dios Como le dio Ese marido Tan bueno Me lo debió Has dado a mí Pero mire Se lo dio A semejante Mujer Ay hermana Guarda tu boca Por eso es que No te has casado Porque envidias A otra Al contrario Mira a tu hermana Y diga Esa mujer Debe ser Muy especial Para que Dios Le haya dado Un hombre tan bueno Algo ha hecho Esa mujer En el reino De los cielos En su oración En su ayuno Para que Dios Le haya concedido Un hombre tan bueno Nunca codices El marido De otra Y tú hermano No codices La mujer De otro Porque eso es Pecado hermano Si Dios Le ha dado A este varón Una mujer Hermosa Y tú lo miras Y el mansito Es malito Así como Malucongo Algo tendrá De bonito El hermano Algo tendrá Que no tenemos Créame hermano Que hay Algunos varones Que se levantan Unas mujeres Que uno dice ¿Y este qué? Hermano Algo tendrá Este hermano Algo le vio A esta mujer Y usted dice Yo con esta pintota Y ando Mal montado Hermano Por algo Te está pasando eso Porque tú tienes ¿Qué? ¿Qué tienes? Envidia 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 hermano No envidies A tu hermano No le envidies El carro A tu hermano Si Dios Le ha dado Un buen carro Es por algo Algo estará Haciendo ese hermano Para merecerse Ese carro Merecerse Esa casa Ese apartamento Esa esposa Más bien Más bien acércate A él Con corazón Sincero Háblale En amor Y dile hermano Yo quiero Hacerte una pregunta No quiero ofenderlo Pero es que quiero Que me enseñe ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Dios Te ha bendecido tanto? Dame la clave Estoy seguro Que el hermano Te dirá Bueno yo La verdad Me levanto A las 3 de la mañana Entonces tú dices Yo me levanto A las 8 Y lloro Todos los días Me gusta ayunar Nunca lo publico Ni siquiera usted Se había dado cuenta Que yo soy un hombre De ayuno y oración Pero esa es mi clave Alguna vez Un pastor me preguntó Pastor Abraham ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo es posible Que su iglesia Dios lo haya bendecido tanto? Y usted todo lo que se planea Lo logra ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Pastor Y entonces yo le dije Pues hermano Lo que la palabra manda Yo soy un hombre De oración Madrugo a orar Me gusta orar de madrugada Hoy me levanté A las 2 de la mañana Pregunté Ahí está mi esposa No estoy mintiendo A las 2 de la mañana Yo ya estaba orando Yo sé que alguien dirá 2 de la mañana Bueno si no me quiere creer No me crea Pero ese soy yo Yo me gano las cosas En oración y ayuno Y oré hasta las 4 4 y media Y me volvió a coger el sueño Porque yo también soy humano Y dormí una hora Hasta las 5.30 Y me levanté Para venirme para la iglesia Me bañé Me afeité Me alisté Esa es mi vida hermano Pero el problema Es que muchos no oran Pero si envidian a otros Y quieren que todo les vaya bien Lo cité a todos ustedes A más de 5.000 personas A que se unieran conmigo A orar una horita No son dos Una hora Y se animaron 1.400 El lunes Y el viernes Les dije Los espero el viernes Con ese ánimo Y el viernes Ya no habían sino 600 Entonces Los hermanos dicen ¿Por qué a mí no me va bien? Porque tú eres perezoso Hermano Porque no eres capaz Como Jesús le dijo A Pedro A los apóstoles No habéis sido capaces De velar conmigo Siquiera una hora Y Jesús Esa palabra Siquiera una hora Es como si Como una migaja Son 24 horas Que tiene el día 24 Y no le dedicamos Ni una horita a Dios Pero queremos Que Dios nos bendiga Que nos vaya bien Que todo sea perfecto Que Dios nos dé La chica más bonita De la iglesia No te la va a dar Hermano Mientras tú No te la merezcas Tú tienes que Ganarte las cosas Primero En el reino espiritual Para que Dios te la dé En el reino material Gánate las cosas De rodillas Aplausos 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 Entonces ellos estaban Peleando por el camino Agarrados ¿Quién va a ser el primero? Entonces los más fuertes Tiraban ¿No? Entonces Pedro diría Yo Porque yo vi al Señor En la transfiguración Ustedes no Y Juan dijo ¿Cómo que yo no? Claro que yo estuve A mí Usted no me viene A Don Pedrito Por más barba que tenga Yo también Yo soy el amado Del Señor Jesús Yo puse Yo soy el que Jesús ama Y ahí estaban peleando Estaban agarrados Y Jacobo Entonces decía A Pedro y a Juan Y ustedes Que van a acar a mí Yo también estuve ahí Y ahí habían agarrados Estaban peleando Hermano Había una pelea Y yo me temo Porque esta pelea Sucedió después De la transfiguración Por eso es que me gusta Estudiar la cronología De la Biblia Porque algo pasó Que los llevó A volverse envidiosos Algo los creyó Más que otros Y yo me temo Que la transfiguración Tuvo mucho que ver En esta pelea Lee por favor esto La maravillosa experiencia En el monte De la transfiguración Fue una experiencia Increíble Despertó La codicia De los discípulos Por ocupar El primer lugar En el reino celestial Ellos empezaron Tal vez a sentirse Más que los otros Así fue Si el Señor Me escogió a mí Para verlo En gloria Es porque algo Tendré yo Cuidado hermano Porque el que se enaltece Será humillado Mire como es la vida Ojo Pedro Jacobo Y Juan Estuvieron en la transfiguración ¿Verdad? Jacobo fue muerto a espada Por Herodes Juan fue deportado A la isla de Patmos Y Pedro Según la tradición judía Murió Crucificado boca abajo No nos creamos Que porque Dios Nos da un lugar especial Es porque nosotros Somos superiores a otros No ¿Por qué yo estoy subido Acá y ustedes allá? Porque si me bajo No me ven La verdad hermano No es porque yo Sea más que usted Soy igual a usted Lo que pasa es que Soy chaparro Y si me bajo No me ven Esa es la única razón Por la que estoy En esta plataforma Para que puedan ver Y entender la palabra No es otra la razón No hay ninguna grandeza En un predicador Hay de aquellos predicadores Que quieren que los aplaudan Y que prenden las luces Y las apagan Y echan humo Como si fueran actores De cine Yo que sé Uno no vino A este mundo Para que lo elogien O lo aplaudan Vinimos para ser Los siervos De los demás Vinimos a dar nuestra vida Para ayudar a otros Lea esto por favor Los discípulos pensaban Que el reino de los cielos Se establecería inmediatamente Ellos creían Que Cristo había venido A tomar el poder Que iba a derrotar Al imperio romano Y se iba a sentar En lugar del César Estaban convencidos De que Jesús Iba a tomar el reino Ya Y esto los llevó A discutir Sobre quien sería El mayor en el reino De Dios Ellos querían Ya la posición No se conformaban Con lo que Dios Les había dado Por Dios Ellos eran los doce Fueron escogidos Entre una multitud Ahora yo te hablo A ti hermano Tú eres alguien especial Se calcula Que hay algo así Como siete mil Seis mil quinientos A siete mil Millones de seres humanos Y Dios te escogió a ti Dios te escogió a ti ¿Por qué? Que se yo Algo Hay en ti Que Dios quiere tener En el reino de los cielos Pero a veces Somos tan inconformes Que Dios nos ha escogido En medio de una multitud Queremos más Entonces llegamos Al reino de los cielos La iglesia es el reino De los cielos Y llegamos al reino De los cielos A envidiar a otros En vez de conformarnos Yo recuerdo Vino a mi mente En este instante Una oración Que yo hice Hace unos treinta años atrás Y Dios sabe Que no miento Él me está escuchando En esa ocasión Cuando yo me convierto A Cristo Yo sabía De donde había salido Esta oración Esto que les voy a contar Nadie lo sabe Nunca lo he contado A nadie Lo voy a contar hoy Yo sabía Quien era Yo sabía De donde había salido Sabía que había sido Un sinvergüenza Toda mi vida Lo sabía Sabía que había sido Un mujeriego Un borracho Lo sabía Y un día Llorando En mis madrugadas De oración Yo le dije A Dios Sin entenderlo Que decía Porque era un bebé Espiritual Yo le decía Señor Yo quiero que me Me regales El lugar Más chiquito En el reino De los cielos El último rinconcito Por allá Déjame en el último rincón Pero por favor Salva mi alma Yo quiero estar En el cielo Así me dejes En el último rincón Pero yo quiero ir al cielo Esa fue mi oración Y Dios sabe Que no miento Yo le decía Señor Dame el último rinconcito Yo me conformo Donde no me mire nadie No me importa Pero yo quiero estar En el cielo Yo quiero ir al cielo Esa oración Yo sé que Dios La recibió Yo nunca imaginé Que Dios me iba a llamar Después a pastorear Una iglesia Y mucho menos A pastorear Tantos santos Como hoy Lo estoy haciendo Dios levanta A lo humilde hermano Y esa oración Yo se la hice llorando Yo lo recuerdo Yo recuerdo Que estaba tal vez En mi primer año De cristianismo Y yo llorando Le decía Señor Yo sé que yo no merezco Ir al cielo Yo lo sé Yo merezco el infierno Claro que yo lo sé Yo merezco el infierno Pero si me puede dar Un rinconcito Allá en el cielo Yo quiero estar ahí El Señor Levanta al humilde hermano No codicies posiciones No codicies lugares Deja que Dios te levante Porque cuando tú te levantas Con tus fuerzas Caerás Pero cuando Dios Es quien te levanta A ti no te derribará Nadie Porque Dios Es el que te ha puesto En ese lugar Cambiemos de tema De la codicia Hablemos a la grandeza Segundo punto La grandeza Ahí viene la enseñanza Del Señor Jesús Para todos nosotros Para mí como pastor Versículo 35 Entonces Él se sentó Y llamó a los doce Y les dijo Si alguno quiere ser El primero Será el postrero De todos Y el servidor De todos Leámoslo nuevamente Santos No solo quiero leerlo Yo quiero que lo leamos Todos Vamos Entonces Él se sentó Y llamó a los doce Y les dijo Si alguno quiere ser El primero Será el postrero De todos Y el servidor De todos Ustedes recuerdan Cuando Jesús Tomó una toalla Una vasija La llenó de agua Y empezó A lavarle los pies A los discípulos Usted se alcanza A imaginar Esa escena Que el creador Del universo El que creó Todo lo que existe El que nos formó En el vientre De nuestras madres El que creó El universo La grandeza Del universo Que ni siquiera Los grandes científicos Alcanzan a comprender Tanta grandeza Y poder Que ese creador Tan omnipotente Se haya humillado A lavarle los pies A unas simples criaturas Eso tiene una profundidad Grandísima La enseñanza Es que Cristo Vino a Servir Y no a que lo sirvan Pero en el reino De los cielos Como ya lo hizo En la tierra Ojo a lo que voy a enseñar Él ya lo hizo En la tierra Como siervo Ahora en el cielo Será Señor de señores Rey de reyes Adorado por los siglos De los siglos ¿Alguien me entendió? Que lo que dice Pablo En Efesios 5 ¿No? Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De siervo Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y la muerte De cruz Por lo cual Como se humilló Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor De los cielos Para gloria De Dios el Padre Humillarnos Para luego Ser exaltados Pero nosotros Queremos ser exaltados Sin haber sido Humillados De el lugar Que tú ocupes Aquí Dependerá El lugar Que tú ocupes En el cielo Entre más pequeño Sea el lugar Que ocupes aquí Y lo aceptes Con gratitud Mayor será El lugar Que ocuparás En el cielo Hay de aquellos Que buscan Que los reconozcan Y los aplaudan Y los mimen Y les pongan Alfombras rojas Y les pongan El carro más fino Y los carguen Y los lleven Y los suban Y los bajen En el cielo Serán Salvos Porque es por gracia Pero ocuparán Un lugar cualquiera Llegará el día En que el Señor Llamará Para dar las coronas Y sorpresa Nos llevaremos Cuando la persona Que uno nunca Vio en la iglesia Pasará a recoger La corona Y uno dirá Pero por qué Semejante corona Y tú pases Y te pongan Una monedita ahí Pero como así Señor Si yo era El predicador Yo era el ungido Yo era el que Predicaba Yo llené estadios Yo resucité muertos Entonces el Señor Te dirá Si Tienes toda la razón Tú llenaste estadios Tú hiciste Tú hiciste Pero La que sostuvo Tu ministerio Fue esta mujer Que se la pasaba Orando Y ayunando Y gimiendo Para que Dios Te usara Yo te usé Pero por qué Ella pagó el precio Porque tú nunca Orabas Tú querías Lo mejor Para ti Tú mismo Me lo estás diciendo Señor Yo hice Yo hice Era para ti Era tu orgullo Era tu lugar Y era tu prepotencia Lo que tú querías Pero yo Por respaldar Mi nombre Te usé Pero por la oración De esa anciana Que es la que merece La corona Por todo lo que yo hice A través de ti Alguien me está entendiendo En el cielo Nos vamos a llevar Sorpresas hermano Te lo aseguro Porque va a haber Un tribunal de Cristo Cuando venga El arrebatamiento La iglesia Subirá al cielo Para las bodas Del cordero Pero antes De que sucedan Las bodas Del cordero Tendrá que la iglesia Pasar en el tribunal De Cristo Donde la obra De cada uno El fuego La probará Y el que hubiese Edificado Sobre el fundamento Oro o plata El fuego Lo probará Pero el que hubiese Edificado Hojarasca Madera Bueno El fuego Lo probará Y la obra De cada uno El fuego La probará Y si la obra De alguno Permanece Recibirá recompensa Pero si la obra De alguno Se quema Sufrirá pérdida Si bien El mismo Será salvo Así como por fuego Así que hermano Querido Dios va a probar La obra De cada uno La obra Más silenciosa De ti hermano Que estás en la última banca Dios probará Tu obra Dios probará La tuya Que estás allá arriba En el último lugar No importas El lugar Que ocupes En la iglesia Dios Virará tu obra Y si tu obra Fue sincera Y si tu obra Fue de amor Y si tú le serviste A Dios Con toda la fuerza De tu corazón Aunque nunca Hayas subido A esta plataforma Tú ocuparás Un lugar alto En el reino De los cielos Porque no importa Del lugar Que ocupes En la tierra Sino lo que hayas Hecho Para el reino De Dios Por favor lee esto Para ocupar El primer lugar En el reino celestial Es necesario Abandonar Los pensamientos De grandeza Y asumir La posición De un humilde Ciervo Tómale una foto A eso Para que no te olvide Si no tienes cámara Yo te lo dejo Grabado allá Para que lo aprendas De memoria Vamos a leerlo Vamos a leerlo Todos Para ocupar El primer lugar En el reino celestial Es necesario Abandonar Los pensamientos De grandeza Y asumir La posición De un humilde Ciervo Porque yo lo digo No es que Jesús Lo enseña hermano Libro de San Mateo Capítulo 23 Versículo 11 y 12 Son palabras de Jesús No son mías Que dijo el Señor El que es Vamos iglesia No le veo ánimo No El que es que El mayor de vosotros Sea vuestro siervo No lo pase Déjamelo ahí Quiero que lo mastiquen Mastícalo Por favor Léelo otra vez El que es El mayor de vosotros Sea vuestro siervo No sé si entiende Lo que está diciendo El que quiera ser el mayor Tiene que serse esclavo De los demás ¿Por qué? Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido El reino de los cielos Es raro hermano Aquí en la tierra El más grande Es el que más plata Tenga o no El que más poder Político tenga El que más poder Ocupe Eso es lo normal Aquí la gente Para ocupar posiciones Mata Secuestra como en Venezuela A toda una nación Para asumir un poder Ilegítimo Se apodera a las malas De la posición Matando Como hizo Castro En Cuba Como hizo Lenin en Rusia Como hizo Stalin Después de la caída De Lenin Como hizo Mussolini En Italia Como lo han hecho tantos Como lo hizo Adolfo Hitler En Alemania Ocupan posiciones violentas Para ocupar el primer lugar Matan Destruyen Porque quieren ocupar El primer lugar Pero el reino de los cielos Es raro Es al revés Allá el primer lugar Es el servidor Es al revés Hay una matemática Rara en los cielos Completamente diferente A lo que tenemos aquí Así que no Busquemos posiciones altas Pastor Tú que me estás viendo No es casualidad Que Dios te dio por Te puso a verme a mí Hay pastores El Señor me dice En este momento Hay pastores Que me están viendo Y en diferido Me van a ver otros Porque Dios quiere Hablarle a estos siervos Que sean humildes Que no busquen posiciones En medio del reino Sino que dejen Que Dios se encargará De ponerlos En el lugar Donde se merecen Cambio de tema Ya le hablé De la codicia Y de la grandeza Permítame hablarle Ahora del servicio Que esta es tal vez La parte más Incomprendida De este tema Lee conmigo La codicia Que mostraron Los apóstoles Se debía al hecho De que aún No habían recibido El bautismo Del Espíritu Santo Ahí es donde Se muestra La codicia hermano ¿Por qué peleaban ellos? Jesús Aún no les había dado El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vino después En Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 8 El Señor les dijo Quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis Investidos de poder Desde lo alto Y cuando venga El poder de lo alto Entonces me seréis testigos En Judea En Samaria Y hasta el último De la tierra Ellos no tenían El Espíritu aún Jesús no había soplado Su Espíritu sobre ellos Los había llamado Pero les faltaba Lo más importante La unción Esto es lo que lleva A una persona A pelear posiciones Sencillo Es un cristiano Carnal No está bautizado Por el poder Del Espíritu Santo No ha nacido de nuevo Pastor usted me está diciendo Que puede haber Cristianos Que no han nacido De nuevo No, no es que puede haber Hay montones Vienen a las iglesias Asisten Diezman Oyen sermones Pero no han nacido De nuevo Por eso Cristo dijo Por sus frutos Los conoceréis Es más Ojo Hay hasta predicadores Que no han nacido De nuevo Pastor Predicadores Con iglesias Repletas de gente Y no han conocido A Cristo Porque yo lo digo No, porque la palabra Lo dice En San Mateo 7.20 Dice claramente El Señor No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que Haga la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos No poquitos Muchos me dirán En aquel día Señor Pero en tu nombre Yo echaba demonios En tu nombre Yo profetizaba En tu nombre Yo hice mucho milagro Y el Señor Le va a decir En mi nombre Porque yo respaldo Mi nombre Pero yo a ti Yo no te conozco Señor Pero yo hacía milagros Yo era el predicador Estrella Yo llenaba estadios Si, pero yo a ti No te conozco Porque tú usabas Mi nombre Fue que te Usé mi nombre Para hacer milagros Pero yo a ti No te conozco Porque tú eres Un hacedor De maldad Así que hay predicadores En el infierno Muchos Muchos predicadores Han ido al infierno Porque nunca nacieron De nuevo Pastor ¿Un teólogo Puede estar En el infierno? Claro que sí Nunca he leído San Juan capítulo 3 Cuando Jesús Habló con Nicodemo Nicodemo No era un erudito De la palabra No era un rabí No dice la palabra Que vino de noche Hablar con Jesús Y Jesús le dijo A Nicodemo Nicodemo Si tú quieres entrar Al reino de los cielos Tú tienes que nacer De nuevo Y Nicodemo Le dijo ¿Cómo es posible? Tengo que entrar En el vientre de mi madre Y volver a nacer Jesús le dijo Lo que nace de la carne Aunque nazca mil veces Seguirá siendo carne Pero lo que nace Del Espíritu Nacerá una vez Y será transformado Para siempre Lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es Pero lo que es nacido Nacido de la carne es Si tú naces Del Espíritu Sucederá lo que sucede Con el viento Que sopla De donde quiere Y va para donde quiere Pero no sabe De donde viene Ni a donde va Así es todo Aquel que ha nacido Del Espíritu Nicodemo No entendía la palabra La entendió después Cuando la entendió Cuando Jesús murió Cuando Él fue A la tumba A embalsamar El cuerpo de Jesús A envolverlo En los lienzos Fue que Él entendió Que Él no había Nacido de nuevo Muchos cristianos Se van al infierno Porque no han nacido De nuevo Por eso Cristo dijo Por sus frutos Se conoce el árbol El cristiano Se conoce Porque no tiene envidia Porque se goza Cuando un miembro De la familia crece Porque llora Cuando alguien sufre Porque acompaña A alguien que está llorando Y porque se ríe Cuando alguien celebra Pero no envidia Porque está lleno Del Espíritu Y donde está El Espíritu de Dios Ahí hay libertad Aleluya La envidia Es una muestra De carnalidad El envidioso Es envidioso Porque está movido En su carne Es la carne La que te lleva A envidiar Es la carne A la que lleva Gente a atacarme Por internet Y hablar Tonterías Mentiras De mí Como lo hicieron En alguna época Gloria a Dios Ya me dejaron Descansar Por un tiempo Pero no me voy A echar a dormir En cualquier momento Les da por hablar Y difamar Eso lo hace el mundo Eso lo hace la carne La envidia Es algo terrible Hermano Es como un carcoma De los huesos Que corroe Y mata a la gente ¿Sabías tú Que la gente muere De envidia? ¿Sabías tú Que el cáncer Puede ser causa De la envidia? Y si no lo sabes Sépalo Entonces mire Lea por favor El pensamiento La codicia Que mostraron Los apóstoles Se debía Al hecho De que aún No habían recibido El bautismo Del Espíritu Santo Entonces Jesús hizo Lo siguiente Para enseñarles Esto Ojo Mateo capítulo 9 36 Y tomó Un niño Y lo puso En medio De ellos Y tomándolo En sus brazos Le dijo El que reciba Ojo Ojo A lo que voy a decir El que reciba En mi nombre A un niño Como este Me recibe a mí Y el que me recibe a mí No recibe al que me envió Esta frase Ha sido muy mal entendida Porque la gente Está pensando En un niño Literal En un bebé En un niño De dos, tres años Pero esto no es Lo que Jesús Está hablando Jesús está Espiritualizando Lo que está diciendo Jesús está diciendo Que debemos Recibir A los niños Espirituales Así tengan 50 años 60, 70 Porque el que recibe A un niño Del Espíritu Está recibiendo A Cristo Que es lo que Cristo está diciendo Tenemos Que amar A la gente A los cristianos No importa La posición Que ocupen Puede ser El más pequeño En la iglesia Debe ser Acogido Con amor Porque esto Es lo que agrada El corazón De Dios Pero resulta Que hacemos Lo contrario Ah llega El ungido No Perdóname Yo no puedo Inmitarlo mucho No, pero Hago el deber No, no Cabe Y toda la gente Corre Hermano Eso lo adoran Aleluya Saumerio Pero llega Un hermano Humilde Y la gente Lo mira Ay usted Se congrega acá Y pone La cartera Y pone Las gafas Oscuras Y pone El paquete De Marlboro Y Que no Si hermano Cuanto quiere Que yo encuentro Tres cajetillas De cigarrillos Acá Cuanto quiere Que encuentro En esta iglesia Tres cajas De cigarrillos Las hay hermano Que no Si Porque el hermano Pone la maleta La cartera El El Cozo Este El Ipad El El celular Todo Porque el no quiere Juntarse Con el Pobre El Quiere Codearse Con la Hermana Pupi Una Hermana Rica Esa es la Desgracia Del Cristianismo Que nos Decimos Que amamos Pero es Pura Carreta Es un Amor Mentiroso El Verdadero Cristiano Se Reconoce Porque ama Su hermano Hasta el Más Pequeño Más Pequeño De Ellos Ese es El Cristiano Cómo se sentirá hoy la hermana que peleó con alguien que porque le dijeron levántate que alguien va a pasar y te pusiste furiosa Yo di para esta silla Y yo diezme y yo soy diezmadora y a mí no me mueve no me mueve de aquí Cuidado hermana porque Dios te está viendo Porque aquí venimos a amar a las almas hasta la más pequeña de ellas el que recibe a un niño como este No me recibe a mí dijo Jesús Sino recibe a mi padre que fue el que me envió Esta es la verdadera enseñanza de Jesús Voy a leer algo El verdadero discípulo de Cristo Y hago énfasis en la palabra verdadero Porque hay falsos discípulos El verdadero discípulo de Cristo se reconoce fácilmente ¿Por qué? Porque acoge con amor a los humildes, a los indefensos y a los menospreciados Ser cristiano verdadero Hay de aquellos pastores Porque los hay Que dicen aquí adelante Se sientan los que dieron de a millón Cuatro bancas más atrás los que dieron quinientos Diez bancas más atrás los que dieron doscientos Atrás los que dieron de a veinte Y afuera los que no dieron nada ¿Lo hay? Sí En Bogotá Sí Mucho Sí Y eso enfurece a Cristo El verdadero discípulo es humilde hermano Recibe a todos Hace poquito vino un hermano y Que llegó a la iglesia de otro lugar No le digo de dónde ¿Para qué quiere tanto chisme? Y el hermano pidió una cita Generalmente estoy dando la cita los Los miércoles antes de mis clases Del servicio Le doy una cita Y el hermano estaba aterrado Cuando llegó acá me dijo Pastor es que yo todavía no lo puedo creer ¿Qué no puede creer hermano? Es que yo acabo de llegar a esta iglesia Y pedí una cita y me la dieron de una vez con usted ¿Y entonces qué esperaba hermano? No pero es que eso no Eso no sucede sino acá Increíble ¿Por qué no? Porque es que yo allá donde duré cinco o seis años Jamás me pude entrevistar con mi pastor Ese es el problema El verdadero discípulo se reconoce fácilmente Porque acoge con amor a los humildes Indefensos y menospreciados Tenemos que amar a la gente humilde hermano ¿Quién recuerda Nueva Venecia? ¿Recuerda que les prometimos una ayuda? Allá es donde hay que apuntarle Para ayudar a estas iglesias Que nadie quiere ayudar La semana anterior Giramos ocho millones de pesos De sus diezmos Para ayudar a la iglesia de Nueva Venecia De sus diezmos No de mi bolsillo De sus diezmos La pastora de allá Quedó encargada De que van a remodelar toda la iglesia ¿Por qué? Porque es que llueve más por dentro de la iglesia Que por fuera Los hermanos tienen que entrar con paraguas Dentro de la iglesia Pastora usted me está viendo Usted me tiene que mandar las fotos Porque si no va a hacer quedar mal Ya le mandamos la platica Ellas van a arreglar todo el techo Van a arreglar el piso Porque está vuelto nada Van a pintar Van a hacer una cantidad de cosas Y van a poner la iglesia bien hermosa ¿Quién se acuerda de esas iglesias? Adierma ¿Cómo me alegró poder ayudar al Pastor Libardo? Yo sé cómo se gana la vida a él Yo lo sé hermano Usted sabe lo que es que le digan a uno Una señora austríaca Le diga a Libardo Hágame un favor Alísteme la leña Para el invierno que se avecina Porque los inviernos allá son terribles Nieve, terrario Y entonces le abre un cuarto Como una bodega Y la tarea él ya sabe que es llenar Todo, toda la bodega de troncos Y eso no crea que es un paseo Usted tiene que irse ahí Y cortar los troncos Y llevarlos Y empezar a encajarlos Para que pueda la anciana Soportar el invierno Y cuando termine le da una Una ofrenda Así se gana él la vida hermano Cuando viene el invierno Entonces lo llama Libardo Venga acá y me palea Porque ya no hay forma de pasar Entonces tiene que llevar Una pala gigante Y limpiar todo este lugar Para que la anciana Pueda sacar su carro Esas son las tareas humildes De siervos de Dios Que por amor a Cristo Lo dejaron todo Para ir y ganar las almas A un lugar donde nadie lo llamó El Espíritu lo envió Esas son las gente Que me gusta ayudar Y el hermano Libardo Está que no se cambia por nadie Está feliz Me escribe cada rato Pastor estoy feliz Ya no hallo la hora Que me llegue el carrito Está que se va A seguir la obra Como me gusta ayudar A pastores humildes Y codearme Con la gente humilde Tal vez debe ser Por tanto rechazo Que he recibido como pastor En medio de esta sociedad De ungidos Que me odian Porque yo predico la verdad Porque voy contra la política Y la doctrina falsa De la prosperidad Porque voy contra los pactos Las siembras injustificadas El robo Manipulación Y denuncio Todo esto Entonces no No quieren a pastor Abraham Peña No existe En el mapa Bogotá Pero no me importa Yo sé que en el reino De los cielos Hay alguien que si me reconoce Lea conmigo San Marcos hermanos San Marcos capítulo 10 Versículo 42 San Marcos 10 42 Mas Jesús llamándolos Les dijo Ojo a lo que voy a leer Sabéis que los que son Tenidos por gobernantes De las naciones Se ensoñorean de ellas Y sus grandes ejercen Sobre ellas potestad Déjeme ahí Le explico este versículo Que es lo que Jesús Está diciendo Que los gobernantes De las naciones Son unos tiranos Para estar en el poder Hacen cosas Trampas Chanchullos Marullas Presionan a la gente Lo ponen a pagar Impuestos injustificados Ejercen potestad Los dominan Eso hace el mundo Pero no será así Ojo No será así Entre ustedes Eso lo hace el mundo Ejerce poder El primer dominio Tipo Venezuela Tipo Nicaragua Tipo Cuba Tipo Bolivia Que ahora está Prohibido predicar En Bolivia Que diablo asqueroso Tan mentiroso Eso hace el mundo Pero entre ustedes Cristianos No será así Son palabras de Jesús Pero no será así Entre vosotros Sino Que el que quiera Hacerse Grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que de vosotros Quiera ser el primero Será el siervo De todos Porque el hijo Del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Hermanos Estamos lejos Para llegar a ser Verdaderos hijos De Dios Pero estamos Aprendiendo No Entonces vamos A corregir Lo malo No vamos A hacer Lo que hace El mundo Ojo hermanos Le hablo A los varones Que son los que Más caemos En esto Ojo Con tu varonilidad Que aquí Yo mando Y aquí Se hace Lo que yo No hermano Baje el hermano Tú y tu esposa Son una carne Tú no eres mayor Que ella Ella es tu idónea Tu ayuda Ella está a tu lado Para ayudarte No para que tú la domines Recuerdo las palabras De la charla Que dio La gran conferencia Que dio Cheito y Viviana Usaron las palabras De Matthew Henry Uno de los pensadores Que más me agrada a mí La mujer La mujer no fue creada De los pies del hombre Para que el hombre La pise La mujer No fue creada De la cabeza Del hombre Para que la mujer Domine al hombre La mujer fue creada De una costilla Para ser igual Al hombre Fue creada De una costilla Porque la costilla Está cerca Del corazón ¿Para qué? Para que el hombre No solo la proteja Sino también La ame ¡Wow! Que romántico Te está esperando Y cierro mi estudio Con esta Este pensamiento La persona Y no se vayan a parar No les da Cistitis Tan rápido La persona Más grande En el reino De los cielos Será aquella Que asuma Voluntariamente La posición De un humilde niño Ese será El más grande Amén La gloria Sea Dios Por esta palabra Recuerda Que puedes Seguirnos En las redes sociales A través de Facebook Twitter Y en nuestro Canal de YouTube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB El más grande Espacito El más grande Espacito Espacito El más grande Gracias.